Primero de mayo, principios que fueron, lucha del obrero que se reveló Y por la memoria de los que cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción Se inició en Chicago, se estendió en el mundo, el odio profundo a la explotación La sierra del tiempo, lima las cadenas, que al hombre condena, si pobre nació Sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal Revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha en artista, labrador, intelectual Colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar La historia nos muestra, hurgando el pasado, donde esclavizado, tanto se sufrió Y el que protestaba, contra la injusticia, quedaba en la lista